Yo tengo un par de preguntas. En relación a la UIF y Santiago Nieto, hay quienes están considerando que se están metiendo ya las manos demasiado. Primero en el caso de Neboleón, ahora con Miguel Ángel Llunes. ¿No cree usted que debería hacer un llamado para que Santiago Nieto saque las manos del proceso electoral? ¿Y la segunda? La segunda. Si no cree que es ya demencial, de que a sabiendas de que se está rompiendo o quebrantando la Constitución y el Estado de Derecho en el país, se insista desde Palacio Nacional. ¿En qué es constitucional esta cuestión de lo que pasó con darle dos años más al ministro Arturo Saldívar? Déjame empezar por esta última, porque era como que el tema que quería abordar, además de poderlos escuchar a todos. Bueno, hacer un par de comentarios y luego ya entro a la primera pregunta. Sobre este tema que se está votando, definitivamente algo positivo. Qué bueno que se regule la subcontratación en México. Me parece que muchos compañeros están viendo un dictamen distinto. Están hablando como si se estuviera acabando la subcontratación en México. Y eso no es así. Existe en el mundo. Es algo positivo, porque cuando una empresa se dedica a ciertas materias, pero tiene que contratar por servicios especializados o temporales a algún servicio, lo debe de poder hacer, sin que eso implique que sea parte de tu empresa. Así funciona en el mundo. Y así estaba regulado en México. Pero es cierto que había empresas que funcionaban bien y era legal, y había empresas que abusaban. Hoy qué bueno que se regule mejor, pero no se está prohibiendo. Y eso no hay que engañar a la gente. Se está regulando. ¿Para qué? Para acotar la discrecionalidad, para evitar abusos, y para que sí los mexicanos tengan prestaciones, salarios y demás. Qué bueno que se dejó atrás la idea de eliminarlo, porque hoy en México 18 millones de personas o no tienen empleo, o están subocupadas, o si se les ofrece un empleo lo agarraran. Y en lugar de estar buscando cómo cerrar oportunidades, tenemos que estar buscando cómo abrir oportunidades. Por eso vamos a favor nosotros de esto. Primero. Segundo, sobre el tema del Poder Judicial. Es alarmante cómo desde el poder se busca justificar una abierta ilegalidad. No es relevante si el presidente de la República o alguien más cree que le falta tiempo al presidente de la Corte para implementar una reforma que, por cierto, es mínima. No necesitan nada. Si no cambiaron nada, por favor, hombre. Si no es la reforma al sistema de justicia penal. Cambiaron dos, tres cositas. ¿Qué va a necesitar para implementar? No es una reforma que represente un antes y un después para el Poder Judicial. Es una reforma que se quedó en pañales, por favor. Pero aunque lo fuera, no hay justificación que valga romper el Estado de Derecho. Es un golpe de Estado, lo vuelvo a repetir, al Poder Judicial. Porque la definición de golpe de Estado es hacerte del poder por medio violento o ilegal. Y este es de manera ilegal. La Constitución en el 97 dice que dura cuatro años el presidente de la Corte y que no se puede reelegir. No puede durar más. Así diga el presidente que le cae bien, que cree que está haciendo un buen trabajo, que es magnífica persona. Así fuera Gandhi, pues, para que me entiendan. No puede durar más de cuatro años. Que no lo es, por supuesto, ¿no? Y también dice la Constitución que el artículo 100, que el Consejo de la Judicatura, que, ojo, ahí está la clave del dominio del Poder Judicial. México despierta. El Consejo de la Judicatura nombra a todos los jueces y a todos los magistrados de todo el Poder Judicial Federal. Y lo van a dominar no sólo por el tiempo que dura Andrés Manuel López Obrador, sino por siete años. Van a cruzar el sexenio. Entonces, no importa lo que digan, no hay justificación que valga. La Constitución dice que duran ese tiempo. No pueden durar más. Así fuera una verdadera reforma grande, trascendente, como sí lo fue la reforma de justicia penal, que esta, por mucho, no lo es. De hecho, es negativa, porque le entrega control al Poder Ejecutivo y concentra poder en la Corte. Entonces, muy mal. Y yo lo que veo, por eso quise volver a tocar el tema y reiterarlo, con todas estas justificaciones que están preparando el camino para la próxima reforma que es prolongar, no reelegirse, prolongar el mandato del presidente de la República. Vean las justificaciones. Es que si es para implementar un gran cambio para el país, sí vale violar la Constitución. No, pues mañana nos van a decir si es para consolidar la transformación del país y la 4T, entonces sí vale prolongar el mandato al presidente de la República. Es un ensayo. Necesitamos ponerle un alto ya. O sea, lamento profundamente que a pesar de voces sensatas de Morena, como Porfirio Muñoz Ledo, como algunos otros diputados, Pablo Gómez, Lorena Villavicencio y otros que levantaron la voz, que me da mucho gusto, tengo diferencias en otros temas, pero me da gusto que sean estadistas y digan, oigan, esto no se puede, pues ya veamos que pretenden consolidarlo en la Cámara de Diputados. El presidente de la Corte debería intervenir. Lo digo así. Tiene que emitir su opinión. Se tienen que expresar. Es una violación total al régimen constitucional. Es un fraude a la ley que además tiene una trampa en sí misma porque el único lugar al cual lo vas a poder impugnar es la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ojo, porque se requieren sólo cuatro votos, cuatro votos para evitar que eso sea declarado inconstitucional. Están todas las voces, académicos, magistrados y jueces, legisladores, investigadores, todos haciendo un llamado a que no se cometa este golpe de Estado. Los únicos que están a favor son quienes buscan arrebatar el poder más allá de lo que legalmente les corresponde. Es indebido, no puede sentarse a ese presidente para México. ¿Hay quienes opinan que esto podría ser susceptible ya de revueltas sociales si se insiste en golpear o quebrantar la Constitución de esta manera? ¿Coincide con eso? Yo espero que por la vía democrática logramos parar esto. De aquí a que se vote, que entre la sensatez. Y si no, que la Corte esté a la altura. Cuando uno comete un abuso de esta naturaleza pasa la historia en la sombra de la vergüenza. Y eso es lo que tienen que ver quienes hoy están promoviendo esto. Y particularmente a quienes les va a beneficiar. No hay manera de que la sociedad y la historia juzgue bien este momento. Textualmente dice, 97 dura cuatro años. Haga los cambios que pueda hacer en el ejercicio del cargo con la oportunidad que le da la Constitución. No arrebaten más tiempo. Y no arrebaten las decisiones de un consejo de la Judicatura que tiene derecho a renovarse. Porque así dice la Constitución. Esto es digno de una dictadura. Así no hay otra manera de cómo calificarlo. Así es que vamos a levantar la voz. Una y otra vez. Este es el tipo de luchas que hay que dar con valentía. Sin doblarse. Con fortaleza. Porque es un atraco el que se está haciendo. Otra pregunta era en relación a Santiago Nieto y la clara introducción en cuestiones electorales. Mira, a mí no me gusta individualizar las cosas. Yo hablo de instituciones. El gobierno no debe intervenir en las elecciones. Y está interviniendo por todos lados. Por todos lados. Con las vacunas, con el uso de la justicia, con filtraciones, con por todos lados. Entonces, más allá de la opinión que yo pueda tener, buena o no, de algún servidor público, el gobierno tiene que respetar las elecciones. Esa es mi opinión. y particularmente en el caso de investigaciones financieras, lo que yo deseo, y en eso cuenten con la colaboración para fortalecer las instituciones, es que se enfoquen a combatir al crimen organizado, que es al que tenemos que desarticular. Esa es mi opinión al respecto. Yo no quisiera entrar en un tema, digamos, particular. ¿Hay una compañera que tenga alguna pregunta? Senador, ¿qué opinión sobre este acuerdo que tuvo Pérez con el empresario de Montalegro de esta línea? ¿Alto formos? No te estoy, no te escucho, discúlpame. ¿Qué opinión sobre el acuerdo de Pemex con el empresario de Anshira? A ver, tendría que tener más información. Digamos, los convenios reparatorios son parte de los acuerdos que se pueden dar en el marco del sistema de justicia penal, sí, pero no deben de implicar impunidad. Entonces, no conozco el documento, tendría mucho interés en saber en qué términos se acordó esa reparación del daño que sí es del interés del Estado, pues, tener una reparación de daño. Digamos, esa vía de justicia es algo que en el mundo existe. El término es de reparar el daño. ¿Por qué? Pues hubo un daño en la nación, repáramelo, pero no debe de implicar impunidad. Entonces, no conozco, digamos, el documento y yo esperaría que no sea nada más que ya acabó, sino que tenga una serie de medidas para castigo y reparación del daño, pero no conozco, no sé si sea público ya, no lo conozco en el detalle. Hoy es válido la reparación, sí, sí es válida, pero no debe de significar impunidad. Hasta ahí me puedo quedar porque no conozco el documento. ¿Pero es correcto que se le pague al Estado de tres años sin interés y además lo deje libre? Es lo que me refiero que no conozco los términos del convenio. Él tendría que conocerlo para poder dar una opinión más a profundidad. Pero el hecho de que exista la búsqueda de reparación del daño, si en el mundo es un mecanismo digamos utilizado, sí, pero no debe de significar impunidad. Entonces, hay que ver, hay que ver cómo está el caso. Antes de opinar, no me gusta hablar al aire. ¿Va? Muy bien. Senador, le pregunta Carlos Guzmán de CMX Noticias. Oye, nada más es su opinión sobre este tema. Usted estaba conectado en la plataforma hace unos instantes una senadora de Morena, por ahí se le sale mencionar que les piden la atención en dos estados. ¿Cuál sería su opinión, señor? A ver, yo primero, más allá del episodio de que se haya escuchado, lo que debe de pasar es que no hay una intervención de parte del gobierno en las elecciones. Es parte de lo que platicábamos ahorita. Entonces, si eso es así, por como se escuchaba, pero si eso es así, pues se evidencia que hay esta intención de intervención en las elecciones. Y habla de dos estados, Nuevo León y Jalisco. Bueno, yo sí creo que tienen que explicar qué fue lo que sucedió. A mi compañera, digo, a cualquiera nos pasa esto de que se abre el micrófono o no. Más allá de ese episodio que yo me solidarizo, han pasado otros episodios muy bochornosos, pues no, es parte de la tecnología. El fondo del asunto es lo preocupante. O sea, ella tendrá que explicar, pero básicamente lo que dice es que dicen del gobierno que hay que ponerle atención a este y a este estado. No, pues espérate tantito. ¿Cómo que dicen del gobierno que hay que ponerle atención? Miren, ahí me causa mucha sorpresa cómo el presidente, después de décadas de lucha supuesta por cambiar el país, por la democracia, por evitar la intervención, haber vivido en carne propia la intervención, persecuciones y demás, llegue y haga lo mismo. O sea, yo lo veo como una oportunidad perdida de un gran cambio que se pudo haber dado para el país. A tres años de su gobierno, yo digo, ¿cambió México? No, no, de hecho estamos peor. Y qué gran desperdicio porque llegó con más del 50% de los votos, llegó con mayoría en ambas cámaras, podía ser verdaderamente la transformación que dijo que iba a ser, podía pasar a la historia como un gran presidente y no, está pasando a la historia pues como un presidente que no está dando resultados.